Foné Bontos, una voz grita. Con mucha fe y devoción, escuchemos la voz de nuestros hermanos mayores los santos, que con sus vidas gritaron, y hoy siguen gritando el amor a Dios y a los hermanos en el desierto que a cada uno le tocó vivir. Bien, encomendémonos a su intercesión e imitemos sus virtudes, para que nos unamos a gritar con nuestras vidas junto a ellos. Chalón Beto. Paz y bien. 5 de agosto. Basílica Santa María la Mayor. La Basílica Papal de Santa María la Mayor es una auténtica joya de belleza de valor inestimable. Desde hace 16 siglos domina la ciudad de Roma, en el Templo Mariano por excelencia y cuna de la cultura artística. La Basílica. Representa un punto de referencia para los ciudadanos del mundo, que desde todas las partes llegan a la ciudad eterna para deleitarse con lo que la Basílica les ofrece a través de su monumental grandeza. Es la única de las Basílicas Mayores de Roma que ha logrado conservar su estructura original, aunque a lo largo del tiempo se han ido añadiendo algunas modificaciones. En su interior presenta algunos detalles por los que destaca respecto a las demás Basílicas. En primer lugar, los mosaicos de la nave central y el arco triunfal del siglo V d.C., realizados durante el pontificado de Sicto III, 432-440, y los de Láxide, cuya realización fue dirigida por el fraile franciscano Jacobo Tortiri, por orden del Papa Nicolás IV, 1288-1292. La pavimentación de tipo cosmatesco donada por los caballeros Escoto, paparones e hijo en el año 1288. El techo artesosano de madera dorado diseñado por Giuliano Sangalo, 1450. Y el Belén del siglo XII de Arnolfo de Cambio, las numerosas capillas de Borgesse a la Sictina, a la Esforza de la Ceci, a la del Crucifijo y a la de San Miguel. El altar mayor realizado por Ferdiano Fuga y sucesivamente enriquecido con otras decoraciones por Eugenio Baladier. Y por último, la reliquia de la Sagrada Cuna en el Batisterio. Cada columna, cada cuadro, cada escultura, cada pieza de la Basílica, representa una recopilación de la historia y de los sentimientos religiosos. Todos los años, el día 5 de agosto, se recuerda el milagro de la nieve, con una solemne celebración. Ante la mirada conmovida de muchos fieles, una cascada de pétalos blancos desciende sobre el techo, cubriendo el hipogeo y creando, como una unión ideal, entre la Asamblea y la Madre de Dios. Desde el comienzo de su pontificado, el Santo Padre, San Juan Pablo II, quiso que una lámpara estuviera encendida de día y de noche, bajo el icono de la Salus, como testimonio de su gran devoción a la Virgen María. El mismo Papa, el 8 de diciembre del 2001, inauguró otra perla preciosa de la Basílica, el museo, cuya estructura moderna y la antigüedad de sus obras maestras ofrecen al visitador un panorama único. Los numerosos tesoros que en ellas se encuentran, hacen de Santa María la Mayor, un lugar en donde el arte y la espiritualidad se funden en un conubio perfecto, ofreciéndonos aquellas emociones únicas y propias de las obras de arte del hombre que están inspirados por Dios. Gracias por ver el video.